... Sus órdenes, jefe. Le mandé a hablar para que le vayas y le digas a Margarito que está la carrera hecha con medio millón de dólares, pero tú vas a encargar de que ese caballo pierda. El general no puede perder. Respondes con tu cabeza si pierdes esa carrera. Ya está. No quiero fallas. Ninguna. No quiero fallas. 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 No quiero fallas.